Muy bien, seguimos entonces con la personalización del tema hijo de serie flite. Habíamos visto ya todo lo referente a las secciones de la página inicio, también hemos visto ya opciones del pie de página. Vamos a ver ahora qué se refiere esta sección de menús. Fíjense, actualmente he fijado menú 1 como menú principal. Nosotros habíamos creado ya elementos de menú cuando estuvimos en el escritorio de la administración de WordPress. Nosotros habíamos creado estos elementos de menú, pero nosotros también podríamos haberlo hecho desde aquí. Sin embargo, lo hicimos desde el escritorio de la administración de WordPress. Recordarán que estos elementos de menú se refieren a estos que figuran aquí en la parte superior derecha. Nosotros hubiéramos podido hacerlo desde aquí también. Aquí está fijado este menú 1 como menú principal. Lo podemos marcar también y no aparecería ese menú. Podemos borrar ese menú inclusive o agregar automáticamente nuevas páginas de nivel superior a este menú. Podemos reordenar todos estos elementos de menú. Así, fíjense, arrastrándolos nada más. Fíjense, lo arrastramos y lo podemos reordenar. Podemos editar inclusive. A esto se refiere esta sección. Vamos a publicar y vamos a retroceder aquí y vamos a ver ahora la sección de ajustes de portada. La sección de widgets lo vamos a ver después porque vamos a dedicar un capítulo completo al estudio de los widgets. Muy bien, vamos a ver ajustes de portada. Fíjense en ajustes de portada. Nosotros desde el backend, o sea, desde el escritorio de la administración de WordPress, habíamos creado la página Bienvenidos, ¿verdad? Como página de inicio. Recordarán ustedes que creamos esta página Bienvenidos como página de inicio y nos fuimos inclusive. A ver, les voy a hacer recordar. Voy a borrar aquí. Fíjense, si no vamos aquí a todas las páginas, aquí van a ver Bienvenidos y como página de inicio, ¿verdad? Y creamos aparte las páginas Productos y la página de Servicios. Muy bien, además aquí en ajustes, lectura, nosotros configuramos esto como una página estática y nuestra página de portada le pusimos aquí Bienvenidos, ¿verdad? En uno de los videos anteriores explicamos esto. Sin embargo, para las páginas de entrada no tenemos, tenemos para elegir estas páginas. Sin embargo, yo quiero poner como página de entrada una página que se llame Blog. ¿Qué tendría que hacer? Es irme aquí a todas las páginas y añadir una nueva página y crear la página Blog, ¿verdad? Pero eso lo vamos a hacer entonces también. Lo podemos hacer aquí desde la personalización del tema Seriflite. Me voy entonces aquí a la personalización, aquí a ajustes de portada y fíjense aquí tu portada se muestra, dice, como una página estática. Así lo quiero porque si le marco aquí tus últimas entradas, fíjense lo que va a pasar. Va a cambiar el diseño de nuestra página web. Le voy a publicar y fíjense este diseño que inicialmente lo tenemos y queremos así. Si ahora le doy refrescar, fíjense cómo cambia. A diseño tipo Blog. A diseño tipo Blog cambia, ¿verdad? Entonces ya saben que si no lo queremos así, entonces marcamos aquí una página estática. Tenemos que tener nuestra página de inicio que ya la hemos creado y vamos a crear ahora una página para entradas. Desde aquí lo vamos a crear y no desde el escritorio de administración de WordPress. Vamos a añadir una nueva página y le vamos a decir que esta página se llame Blog. ¿Ok? Y la vamos a añadir. Muy bien. Entonces ya está añadida una página para nuestras entradas que se llama Blog. Le vamos a dar publicar. Vamos a refrescar nuevamente aquí. Hemos recuperado el diseño inicial y ahora tenemos nuestra página de inicio que se llama Bienvenidos y nuestra página de entrada que se llama Blog. Fíjense ahora aquí lo que ha pasado en el escritorio de la administración de WordPress, o sea, en el backend. Se ha creado, fíjense ya, la página de entradas Blog. Es decir, desde la personalización del tema hijo de Seriflite también lo he podido hacer. Ahora vamos aquí a ajustes y aquí a lectura. Y efectivamente ahora nuestra página de entrada ya figura Blog como nuestra página de entrada. con nuestra página de entradas. Muy bien. Seguimos entonces con la personalización del tema hijo de Seriflite. Bien. Vamos a ver a qué se refiere esta opciones avanzadas. Aquí tengo ajustes generales, por ejemplo. Dentro de los ajustes generales tenemos usar Safe Phone. Esto se refiere a la fuente principal de Seriflite que es Montserrat. Si yo le marco aquí, entonces la fuente principal que se va a mostrar será esa Montserrat. Muy bien. Aquí dice desactivar carga previa. ¿A qué se refiere con carga previa? Fíjense, cuando yo le doy aquí refrescar, van a ver como van a ver aquí una especie de redondela girando. Fíjense. ¿Lo ven? Una redondela girando. Voy a hacerlo de nuevo. Fíjense, ese redondela girando significa la carga. Entonces podemos desactivar esa carga. A ver si le damos clic en desactivar. Le doy publicar. Vamos ahora a refrescar y fíjense que ya no va a aparecer esa redondela girando. ¿Lo ven? Ya no aparece. Vamos a refrescar de nuevo. ¿Lo ven? Ya no aparece la redondela girando. Sin embargo, para algunos nos gusta tener esa redondela girando. Entonces voy a desactivar esa carga previa. Voy a desactivar carga previa y voy a refrescar aquí para que vean nuevamente la redondelita como gira. Ahí está. ¿Lo ven? Bien. A eso se refiere. Desactivar dice desplazamiento suave. ¿A qué se refiere esto? Por ejemplo, cuando nosotros estamos llevando el cursor hacia abajo, fíjense cómo hay un desplazamiento aquí del texto. Fíjense. ¿Lo ven? El texto cómo se desplaza hacia la derecha o hacia la izquierda. A eso se refiere el desplazamiento suave. Si nosotros lo desactivamos, entonces ya no habría ese efecto. Muy bien. Aquí dice activar accesibilidad. ¿A qué se refiere eso? Eso podemos activarlo cuando queremos que nuestra página web sea accesible a personas discapacitadas. ¿Ok? Entonces las personas discapacitadas pueden usar el sitio, pueden entender, navegar e interactuar con nuestra página web. Pueden contribuir con ellas si es que ellas desean. Muy bien. Entonces a eso se refiere la opción de activar accesibilidad. Esta opción que dice Change the template to full width for the old page. Se refiere a que si nosotros activamos esta opción, entonces nuestra página web se mostrará de ancho completo. Es decir, se desactivará la barra lateral en las páginas. ¿Ok? Entonces a eso se refiere esta opción. Y esta opción que dice mantenemos la vieja plantilla estática de portada. Si nosotros activamos esta opción, entonces la página de inicio mostrará el contenido estático de la página que se haya seleccionado. ¿En dónde? Aquí en ajustes. Aquí fíjense. La página que se haya seleccionado. En ajustes. Lectura. Aquí lectura. Aquí lectura. Página estática. Aquí se mostrará esto. Muy bien. A eso se refiere esa opción. Bien. Seguimos aquí en personalizar. Opciones avanzadas. Ya vimos ajustes generales. Vamos a ver ahora colores. A ver. Podemos elegir un color de fondo. ¿Ok? Podemos elegir aquí. Si le damos clic podemos elegir un color de fondo para nuestro diseño web. A eso se refiere básicamente. Podemos añadir una imagen de fondo. Fíjense. Antes de añadir este slider esto tenía una imagen de fondo. ¿Verdad? Podemos darle por ejemplo a la imagen predeterminada que era esta. ¿Recuerdan? Nosotros tuvimos que eliminar esta imagen para que apareciera nuestro slider. Bien. Entonces vamos a volver a añadirle inclusive esta imagen de fondo. Vamos a publicar. A ver. Vamos a refrescar. Y fíjense la imagen de fondo se mantiene aquí al fondo. Voy a eliminar el slider para que se aprecie mejor. Voy a eliminar este slider. Vamos a retroceder aquí. Retrocedemos. Vamos aquí a la sección de título grande. Y aquí donde dice contenido principal. Habíamos añadido ¿verdad? Este código de Meta Slider. Recordarán en un video anterior. Muy bien. Vamos a borrar eso. Lo vamos a publicar de nuevo. Nos dirigimos nuevamente aquí. Refrescamos. Y fíjense nuevamente apareció la imagen de fondo. ¿Ok? Entonces nosotros desde aquí vamos a... Vamos nuevamente a retroceder. Y nos vamos a... Nos vamos a opciones avanzadas. Y aquí desde imagen de fondo podemos cambiar esta imagen. ¿Ok? Vamos a cambiar. Vamos a elegir una imagen. A ver. Vamos a subir un archivo. Vamos con este. A ver. Muy bien. Esta imagen ya se subió. Tiene 2560 x 1440 píxeles. Vamos a elegir esa imagen como si fuese imagen de fondo. Muy bien. Entonces fíjense. Vamos a refrescar aquí. Pero antes vamos a publicar. Fíjense. Vamos a refrescar aquí. Vamos a ver. Y se muestra... Se muestra esa como fondo. ¿Verdad? Y es muy grande esta imagen. Vamos a cambiar el tamaño. ¿Ok? Vamos a ponerle ajustar a la pantalla. A ver. Fíjense. Si le damos a ajustar a la pantalla. ¿Cómo se ha puesto? ¿Ok? Entonces tienen esa opción. ¿Repetir imagen de fondo? No. No queremos repetirla. Ahí está. Fíjense cómo se ajusta mejor a la pantalla. Desplazar con la página. Podemos activar o desactivar. Vamos a desactivar a ver. Qué efectos tiene. Vamos a publicarla. Y le damos a refrescar. Fíjense. Ahí entonces. Quizás se ha quedado un poco mejor. ¿No? Nuestra imagen. Muy bien. Entonces es la manera de insertar una imagen. Aquí. Una imagen de fondo. Muy bien. La posición de la imagen puede ser. Fíjense. Aquí están las diferentes flechas que indican la posición. Vamos a ponerlo aquí en medio. Publicamos. Refrescamos. Bien. Entonces ahí se muestra mejor la imagen. Ok. Vamos a retroceder entonces aquí. Ya hemos visto imagen de fondo. Opciones de la cabecera de blog. Esto se refiere a cuando nosotros ponemos como portada que sea blog. Es decir. Si nosotros aquí. Vamos aquí. Vamos a retroceder. Si nosotros aquí en ajuste de portada. Si nosotros lo ponemos como tus últimas entradas. Entonces ahí. Aquí en opciones avanzadas. Se verá el título que se llama blog. Y el subtítulo. Serif es compatible con portadas personalizadas. Vamos a ver. Fíjense. Vamos aquí. Ajuste de portada. Tus últimas entradas. Vamos a darle publicar. Es decir. Si lo queremos. Si queremos nuestra página como blog. Y fíjense lo que va a pasar. Ahí va a aparecer. Ven. Serif es compatible con tus portadas. Con portadas personalizadas. Ok. Muy bien. Pero como no queremos eso. Entonces. Le damos clic aquí. En una página estática. Y publicamos nuevamente. Muy bien. Retrocedemos. Retrocedemos. Y bien. CSS adicional. Es para agregar algún código. Ok. Aquí en esta sección. Se agrega algún código. Para poder modificar de alguna manera. El tema. Muy bien. Conforme vayamos avanzando. Vamos a ver. Cómo podemos hacer. Para usar esta sección. Y agregar códigos. Bien.